También puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp a nuestro número celular, enviarnos textos, videos, llamarnos, enviarnos notas de voz. Hágalo con nosotros acá en el espacio. También está en pantalla el 829-366-5536. Contra todos en vivo, hoy, lunes primero de febrero. Bueno, vamos de inmediato a la actualidad. Hay muchísima información para el día de hoy. Y yo me siento preocupado. Comienzo el espacio con una gran preocupación. En otra provincia se hubiese materializado lo que aquí se ha materializado en menos de 15 días. Y la provincia debiese estar intervenida por los cuerpos castrenses, por la Policía Nacional y las autoridades civiles estuviesen haciendo las diligencias de rigor para que se actuara en consecuencia a la mayor brevedad en esta provincia de Duarte. La semana pasada mataron tres personas en una barbería. Tres personas, incluyendo un niño, en horas del día. Un acto puro de sicariato, amigas y amigos. Y en menos de 15 días, antes de ayer, antes de ayer, asesinaron a un joven, un exponente del género urbano. Lo asesinaron a plena luz del día. Estamos hablando de cuatro personas en menos de 12 días prácticamente. Y aquí, en San Francisco, se ve todo tan normal, todo tan tranquilo. Es como si ya estuviésemos acostumbrados a este tipo de situaciones tan desafortunadas. Lo vemos ya como algo normal. Por ejemplo, yo anoche escuché varios disparos. Y ustedes no me lo van a creer, mi reacción. Esos son tiros que están tirando. Y es porque ya uno se siente acostumbrado. Y eso es lo preocupante. Que asesinen personas y nosotros lo veamos como normal. Nosotros, la ciudadanía, que somos los más afectados, que somos los que tenemos que estar preocupados, ya vemos este tipo de actos delincuenciales. Y no todo tipo de actos delincuenciales. Estamos hablando de sicariato. Sicariato, amigas y amigos. Porque el caso del joven que asesinaron antes de ayer, del exponente del género urbano, se habla, amigas y amigos, de una supuesta deuda. Y como él no pagó la deuda, enviaron a sicarios a matarlo. Eso es sicariato puro. Planificación, acechanza, alevosía. Todos los ingredientes de un asesinato lo tiene este crimen. Y el de la semana pasada también, en donde murieron tres personas. En este caso, ya la Policía Nacional ha identificado los presuntos imputados. La Policía Nacional detuvo a la rapera Natasha Suriel, conocida en el mundo de la música como la Real Musa. En el mundo de la música la conocen como la Real Musa. Esta está siendo vinculada a la muerte de Yodel Durán, también talento urbano. El joven que falleció, que mataron, que adecinaron, se llamaba Ency Joe, adecinado a un disparo el domingo en la urbanización La Castellana acá en San Francisco de Macorris. La Policía Nacional dice que tiene identificadas todas las personas que participaron en el hecho debido a que el mismo quedó captado por una cámara de seguridad. En el informe, la Policía señala que la prevenida era acompañada por el nombrado Kelvin Ramón Comprez Taveras, alias Burente, de 39 años de edad, residente en San Francisco de Macorris. Se le identificó como conductor del vehículo, asimismo responsabiliza a los nombrados Alfredo Clase Flores, Bárbara Reyes Taveras y otra persona solo identificada como Ñoña o la Ingeniera. Todos residentes en Puerto Plata. De acuerdo a las declaraciones de la Natacha, el oxiso debía un dinero a Bárbara Reyes. Esta le había entregado para un trabajo de brujería. Un trabajo de brujería. En las investigaciones también fue identificado fue identificada la camioneta Hilux. Ojalá, yo quiero compartir con ustedes nuevamente el video, el video, amigas y amigos, el video de las cámaras de seguridad, amigas y amigos. Para que ustedes me digan si creen que la joven en cuestión no tuvo nada que ver. para que ustedes me digan cuál es la apreciación de ustedes en el caso.